El amigo Cáctor Ávila quiere ser regidor del municipio y hoy el joven es dirigente del Partido Revolucionario Moderno, es un amigo, es un hermano. Saludo, Cáctor. Saludo, ¿qué tal? A tu medio de comunicaciones, a todo el que viste el programa. Saludos, estamos en él, queremos ser regidor. ¿Por qué quiere usted llegar al Consejo de Regidores? Mira, Julio, y por lo que está viendo esta entrevista, nosotros no tenemos ningún tipo de aspiraciones, pero luego que hemos visto el desarrollo pasando el tiempo, nosotros como activistas políticos entendemos que debemos impulsionar ya con una aspiración y debemos comenzar con una reunión por el municipio de Higüey. Entendemos que se ha hecho mucho, pero también se puede hacer más. Necesitamos nosotros como joven llegar al ayuntamiento, ser regidor para muchas cosas, que nosotros muchos proyectos llevarlo al Consejo de Regidores de este municipio. Sí, para ser regidor y en la política se necesita gente que defiendan el voto, la estructura política. ¿Cuenta Cáctor Ávila con el apoyo del partido, el PRM? Bueno, yo tengo un buen equipo, que fueron los que prácticamente me han hecho que yo aspire y estamos preparando la estructura para la convención. Tú sabes que todavía no es tiempo de política de la República Dominicana, luego de la ley electoral y el régimen electoral de la República Dominicana, pero estamos trabajando por abajo, tenemos un buen equipo y nosotros entendemos que con el trabajo que hemos hecho dentro del partido, estamos por el carril y adentro para ganar la convención y ser candidato y luego ser regidor de este municipio. ¿Qué haría mi amigo Cáctor Ávila, por ejemplo, para beneficio? Digo, lo primero que haría cuando llegue a Real Madrid. Mira, lo primero que yo, el primer plan que yo tengo es cada mes del suerdo, de mi suerdo ir a los barrios, a iluminar los barrios, los sectores de este municipio. Cada mes que nosotros cobremos un suerdo, con el suerdo vamos a llevar lámparas para integrar en los sectores de este municipio de Igual, que hay muchos sectores que están a la oscura y realmente se necesita iluminación para que los barrios de una vez por todas este municipio se iluminen. Ese es nuestro primer proyecto que tenemos. Vamos a iluminar el municipio de Igual, también es agua negra. Vamos a llevar al consejo de regidor, porque recuerda tú que un regidor es lo que puede llevar al consejo de regidor, porque tú no puedes venir a decir que yo voy a hacer esto, que decir no, al pueblo hay que decirle las cosas que lo son. Así es que se le habla al pueblo. Nuestro primer proyecto clave que tenemos es iluminar el municipio de Igual con nuestros recursos que cobremos del ayuntamiento de Igual cada mes. Sí, ahora para uno llegar a ser regidor, la gente tiene que votar por el que aspira. ¿Cuenta usted con los votos para salir como regidor? Nosotros tenemos un buen equipo, vuelvo y te repito, tenemos mucha gente que nos vive llamando a diario y estamos haciendo el trabajo. Y nosotros entendemos que el trabajo que vuelvo y te repito, hemos hecho en el PRM, nos coloca en el carril de adentro para ser candidato, para salir en una convención como candidato, pero nosotros no dormimos, seguimos trabajando como si tuviéramos solamente un solo voto. Estamos trabajando con el partido y con todo aquel que se quiera sumar a nuestro proyecto precandidato, que ahora somos precandidato a tratamiento. Eso es lo que pasó con Julio. Y nosotros queremos llegar al ayuntamiento del municipio de Igual con el favor del voto de nuestro municipio y del municipio de Igual. Muchas gracias, señor Ávila. Bien, gracias a ti, a Papolo y a todo lo que ve en tu programa. Gracias.